Me acuerdo de haber vivido muchas veces la jugada con Robben. Diez años después, ese pie sigue siendo el recuerdo más fresco que Casillas tiene de Sudáfrica. El minuto 61 de la final de un campeonato del mundo y un mano a mano que paró el tiempo. Parece que fue hace unos días o que hemos vivido en el mismo instante y ha pasado mucho tiempo, pero aún así nos seguimos emocionando. Se acariciaba la meta de una carrera que él vio como espectador de lujo, torcerse inesperadamente en el arranque. Después de aquel partido ante Suiza, yo creo que nos miramos todos, nos dijimos las cosas que teníamos que hacer o transmitir al resto. Los miedos y las dudas entonces tuvieron que transformarse en confianza, también para luchar contra un jabulán y caprichoso que el propio Iker llamó balón de playa. Me acuerdo vivir momentos de mucha tensión en los cuartos de final. Esos contra Paraguay en los que los 11 metros eran todo o nada. Y claro, fue todo. Todo desde ahí hasta el 11 de julio en Johannesburgo. Fue un placer, fue un orgullo enorme convertirme en el primer español que levanta la Copa del Mundo. Todo el mundo tiene marcado en su vida, en qué momento o dónde estuvo y con quién lo compartió. Y Casillas lo hizo con 46 millones de personas.